A ver, es el ritmo de Chacarera, Leo. ¡Eh! ¡Impecable! ¡Todo, todo! Mirá qué lindo que se ve de acá. ¡Qué hermoso que se ve! ¡Ahí vamos! Fue mucho mi penar andando lejos del pago. Pando correr pa' llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. No es solo la mitad que no se compra ni vende. Solo se da cuando ante el pecho se siente. No es algo que seduzan cuando le sirva nada más. Belgrano es un cantor que canta la Chacarera. No, 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 a descantar lo que muy dentro nos vienta. Cuando lo quiere escuchar, entraba el grano sin confiar. La vida me ha prendido, tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega. Que mi hueso piel y sal abone mi suelo natal. ¡Síganlo pa' y velitos arriba! ¡Viva! Belgrano está de fiesta, señores. Que se entere el país y el mundo que estamos de fiesta. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Momento del cierre de la primera noche del festival. Parece que fuera el cierre del festival completo. Se imaginan el domingo lo que va a ser, ¿no?